¿Qué es la tasa de desempleo? Y una segunda idea, la solución. Luchar por el socialismo, luchar por superar el modo de producción capitalista. En Andalucía, al sur desde Peñaperro, tiene que implicar la lucha por la autodeterminación, por la libre separación y por la República Andaluza de Trabajadora. ¡Viva el primero de mayo!